Porque hay aves arrucos, los años que hay insectos, no eran insectos, pero los años que no hay insectos, como este que ha pasado, pues tocaban en la condena, para que saliera la vea, y se la comía. Y esto, entre todos, tenemos que darle una solución, porque en este marco tenemos que navegar todos.